¿Hola qué tal? Desde el Centro de Producción Internacional de Noticias en Miami, esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Les saluda Florentino Mesa. Venezuela comenzó a recuperar paulatinamente la electricidad unas 7 horas después de que un apagón dejara a oscuras a millones de personas en al menos 16 estados de los 24 con los que cuenta el país. El régimen de Nicolás Maduro atribuyó la falla a un ataque electromagnético contra la principal hidroeléctrica. Decenas de miles de manifestantes encabezados por artistas y deportistas puertorriqueños exigieron una vez más la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, por el escándalo político desatado por un polémico chat privado. Las protestas terminaron con enfrentamientos, gases lacrimógenos y descontrol. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas entre los inmigrantes ante la posibilidad de que se amplíe la aplicación de las deportaciones rápidas a quienes hayan permanecido de forma ilegal en el país menos de dos años. Los medios de Corea del Norte demostraron hoy a su líder Kim Jong-un inspeccionando un nuevo submarino con capacidad para lanzar misiles balísticos. Un mensaje que advierte a Estados Unidos sobre las ansias de Pyongyang para retomar cuanto antes el diálogo sobre desarme. El presidente iraní Hassan Rouhani afirmó que Irán es el guardián de la seguridad en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz y que no busca un aumento de la tensión en esta estratégica región pese a la captura de un petrolero británico. El Partido Conservador de Inglaterra anuncia hoy al ganador de sus primarias en las que Boris Johnson se presenta como claro favorito para hacerse con el liderazgo de la formación en el poder y con el cargo de primer ministro británico. Un avión militar ruso violó hoy en dos ocasiones el espacio aéreo de Corea del Sur, lo que llevó a las fuerzas aéreas surcoreanas a realizar disparos de advertencia, confirmó un portavoz del Ministerio de Defensa en Seúl. Los directivos de siete gigantes tecnológicos, entre ellos Google e Intel, pidieron al presidente estadounidense Donald Trump que tome una decisión pronto sobre la actividad comercial de la compañía china Huawei en Estados Unidos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.